El ministro dijo que las conquistas de los trabajadores se mantienen, me gustaría saber de manera específica, en el tema de la cesantía que durante, desde 2013, 2017, hasta esta ocasión, 2022, se ha estado discutiendo en qué quedó específicamente ese punto, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo no? Como acabamos de decir, aquí estamos presentando. Bueno, señores, esto que están viendo ahora en pantalla, justamente es lo relativo a la cesantía ayer que se abordó en la semanal con la prensa. El presidente Luis Abinade presentó lo que serían los temas que se consensuaron en torno a la posible reforma laboral que tiene años discutiéndose y que nunca se ha logrado. Sin embargo, el gobierno ayer fue evasivo completamente a tocar el tema de la cesantía, que es la parte central de toda esta discusión y ha mantenido el tranque. Yo quiero ver con ustedes, quiero presentarles a ustedes, ya vieron una partecita de esas veces que al ministro de Trabajo se le preguntó por el tema de la cesantía y lo evasivo que fue el gobierno a responder respecto a este aspecto donde simplemente podría decir, no llegamos a consenso y no tenemos el tema de la cesantía, pero fueron bastante evasivos. Vamos a escucharlo. Si lo tenemos disponible, por favor, retornamos con el video que estábamos viendo del tema de la cesantía. Aunque el ministro dijo que las conquistas de los trabajadores se mantienen, me gustaría saber de manera específica, en el tema de la cesantía que durante, desde 2013, 2017 hasta esta ocasión, 2022, se ha estado discutiendo, ¿en qué quedó específicamente ese punto? Por favor, muchas gracias. ¿Cómo no? Como acabamos de decir, aquí estamos presentando los elementos consensuados. Y los elementos consensuados son los que finalmente serán parte de la propuesta de reforma. Y efectivamente, estos elementos que hemos expresado aquí son los que hemos logrado consensuar, que son de altísima importancia para todos los actores de la sociedad. recordando siempre que tenemos que apostar al avance y con ese avance seguir produciendo más consensos. Como acabamos de señalar, el elemento que acabamos de desarrollar constituye los elementos consensuados. Por lo tanto, estos son los elementos que van hasta el día de hoy consensuados. Y que serán sometidos por consenso en la propuesta ante el Congreso Nacional. ¿Por qué todavía no se ha llegado a un acuerdo con la cesantía laboral? ¿Cuál es el tranque que existe? ¿Y cuáles son las propuestas alrededor de este tema, tanto del empresariado como del sector sindical? Muy bien. Se me olvidó agregar la pregunta previa y quiero comentarlo. Que también vamos a poder desarrollar con mayor ahínco lo establecido en el artículo 145 del electrocódigo que establece las mejores condiciones. Miren, en los últimos años, y estoy hablando más de cuatro años, los procesos previos probablemente tuvieron cargados también de muy buenas intenciones. Pero los niveles de maduración de los sectores del diálogo social tripartito que ha logrado con la confianza que el presente gobierno permite, hemos podido avanzar. Ahora bien, tenemos que saber que estos elementos que estamos presentando aquí son de una importancia capital. Eso no significa que el diálogo social va a concluir para siempre. No. Pero tenemos que dar pasos de avance para poder, sobre esos avances, entonces construir mejores avances. Y lo que ha sido un compromiso de este gobierno ha sido hacer el ejercicio de la construcción de los consensos y de someter a la aprobación del Congreso aquello que se haya consensuado. Buenas tardes. Pablo McKinney, Listín Diario, Colorvisión y RCC. MediaTodo parece indicar que la cesantía será el Código de Trabajo, lo que las tres causales es para el Código Penal. Ojalá que ahora que están todos aquí, pues se haga mayor énfasis en buscar una solución a eso, pensando siempre en el sector trabajador, que últimamente está bastante débil en términos, que el sindicalismo ya no es... Ministro, vamos a seguir insistiendo. Vamos a depositar ante el Congreso, cuándo va a depositar la propuesta y si esta propuesta no tiene la cesantía, ¿y en qué momento habrán de retomar ese tema que es como la espina dentro de las negociaciones? Bueno, nosotros pensamos en una semana de ya depositarlo en el Congreso. Hay muchos avances, avances positivos para ambos sectores. Si no se llegan los consensos en esa semana, pues se quedarán para otras reformas. Pero nosotros lo depositaremos en una semana. Unos 10 días. Esto fue lo que ayer, la forma en que el gobierno evadió, avalar del tema de la cesantía, que es la espina dorsal, o sea, el punto de conflicto entre los empleadores y los trabajadores. Mañana vamos a seguir abundando sobre este tema. Le voy a traer la posición del sector sindical y todo lo que se ha hablado respecto a la cesantía, que es fundamental en lo que tiene que ver con la reforma al Código Laboral, que es lo que ha ganado el empleado durante estos años y cuando se hizo la reforma precisamente y se creó la seguridad social en la República Dominicana. Es un tema importante al cual tenemos que prestar atención y no simplemente dejarlo pasar así por así. pendientes a él y que mañana o en la próxima entrega nosotros vamos a abordarlo y tratarlo con ustedes en este espacio y en otros espacios donde se esté tratando el tema de la reforma laboral. Con esto nos vamos por el día de hoy invitándole para que en una próxima entrega nos encontremos en La Cosa Como Es.